¿Ato? ¿Ato? ¡Eh! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué tal estás? ¿Diez? ¿Cursas? ¿Diez? ¿Restyler? ¿Qué pasa, loco? Pues no, 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 no... ¡Va, va, 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 hoy se ha vuelto corriendo. Ya verás. Va, va... Esta es. Que si no hubiese reparao tu suelo, lo habría sacado. Buah, tío, es que la bola, le da el toque y se repara, si no se puede entrenar, tronco. Buah, buah, un lower a momento, eh, vamos a darle al lower ahí, va, 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 ahí te veo, me gusta esa actitud, tío, eh, papá, dale uno, lo veo, papá, dale, dale una, así, voy girando. Y este lower a mí, me cansa mucho, pero voy a darle al toque, va, primero hay que calentarla, tío, va, va, eso que combo, tío, esa pista, tío, como empezado. De hecho, de todo. Pues que, pero si es que, pero si es que el lower me cansa mucho, eh. Que te vayas, tío. ¿Te vas a entrenar, tío? ¿Qué? ¿Te vas a entrenar? Buah, tío, ¿has visto el visual que hace, tronco? Así como vamos a entrenar. Es lo mejor que hay en entrenar de caro al sol. Buah, tío, qué pereza, tío. Buah, estás loco, tío. Eh, tío, moja, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va todo, tío? Bien, aquí estamos, tío, entrenando un poco, a ver, sí. ¿Tú qué? ¿Cómo llevas el tobillo? Buah, tío, mira, mira qué preciosidad, tío. Ya está apuntito. Perfecto. ¿Y qué? ¿Cómo llevas la SL y eso? Me estoy sacando unos combos que ni te los vas a creer, eh. O sea, flipas. Pobre Sergio. Buah. Pues ya me dirás tú, mañana nos vemos en el meet y damos, voy a avisar a estos y hacemos un meet ahí. A ver, tío, ¿cómo te lo explico? ¿No has visto en las noticias que va a llover? Pero, vamos a entrenar en Google, ¿ya ves tú? A ver, tío, que va a llover. Pero si está tapado. A ver, coño, ¿cómo te lo explico, tío? Va a llover. Tío, eh, bro, ¿qué pasa, loco? ¿Cómo va todo, tío? Guau, cuánto tiempo. No vas a creer que lo que he sacado. Sorprendeme. Vale. No. No, no puede ser. Mira. Sí. A ver, a ver. No, va. Mira, no, es que lo tengo en el otro móvil. Va, 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 va. Pero enséamelo, tío. Ya que un rato nos vemos aquí mismo y... Va, va. ¿Y te lo enseño, va? Pues en cuánto, en media horita estás aquí, ¿no? Sí. Va, perfecto, va. Venga. Te lo enseño, tío, te lo dedico. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Que este paso no puede ser campeón del mundo. ¡Va, va, va! Va, tío, va, va. Otra, 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 otra. Ahora no me digas que es el viento. Tío, viento de mierda, tronco. A ver, espera, a ver. A ver. Tío, a mí, ¿por qué no se me cae? ¿Eh? Que hay viento, tronco. ¿No lo ves? Mira, se va la bola. Un viento. Bueno, tío, me tengo que ir, va. Espera que estoy grabando. Ah, va. Mañana nos pegamos por ahí, ¿no? Y entrenamos un poco. Dices algo, probar. Es que, tío, tengo que estudiar más o... Lo de eres... Yo solo la miré, me gustó. Me pegué en el video, en el bus. Eh, la noche está para un reggaetón. Tú, 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 tú. Me acabo de sacar un combazo. ¿Vale? ¿Cómo? Vale. Sí, 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 que lo he hecho, tío. Lo he grabado. Es que, tío, a ver. Justamente se me ha acabado la batería y... Pero lo he hecho, tío, te lo prometo. Lo he hecho. Pero no lo he estado grabado. ¿Eh? ¿Qué pasa, chaval? No son chavales. Trátalos bien, son freestylers. Eh, Antonio. ¿Qué? ¿Puja hasta esto? Luego. Pero va a hacer la vuelta de trapa atrás. Va, loco, loco. Va, loco. Va, dale. Estamos aquí, ¿eh? Es que no me voy a poner el partido. Ah, paraís. Hay cuatro casas, pero... Hay cuatro casas que he visto. Hay cuatro casas que he visto. Loco, con Wimbra. Vamos a ir. 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 ¡Suscríbete!